... Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José López en el Youtube Cada vez que vamos al mercado nos encontramos con diferentes nombres en las bandejas En este caso pues he encontrado filete de pechuga al ajillo Pollo Filete de pechuga al ajillo Pues lo vamos a preparar a la plancha, pero como no tengo plancha yo les voy a enseñar como lo hago en la sartén Con muy poquito aceite que cubra la base de la sartén Y aquí tenemos los filetes, ahora vemos el efecto de una plancha Efectivamente huele a ajo He probado, sabe a ajo, debe ser ajo en pasta Porque no se ve ningún pedazo de ajo por aquí Yo le voy a añadir un poco de sal porque si he visto, he probado más que he visto Que le falta sal Y le voy a añadir un poco de pimienta negra Con las manos limpias Removemos todo para que se vaya mezclando Y nos ponemos a calentar nuestra sartén Una vez que esté caliente le añadimos el aceite Esperamos un poco y colocamos cada filete Que quede plano Bien encendido el fuego y he puesto a calentar la sartén Y voy a añadirle aceite de oliva Gracias al agujerito que le hago aquí A la botella del aceite de oliva Este cae muy poquito Vamos a mover la sartén Para que se extienda por toda la base de la sartén Ve que no hay mucha No es necesario Para ir con tanto aceite Claro, los canales de televisión Los programas de televisión, de cocina Como les auspician el aceite Bañan todo en aceite Bien, coloco el filete Que quede bien extendido Y como la sartén está caliente Pues hará el efecto de la plancha Iré dando vuelta y vuelta Pollo al ajillo A la plancha Pechuga al ajillo A la plancha Pero en una sartén No hay mejor forma Que cocinar todo a la plancha Con un poquito de aceite La comida nos sale Mejor y más sano Eiremos dando la vuelta De rato en rato Para que esté bien cocida por dentro Y no solo por fuera Veo como va quedando Mi textura a la plancha Veo que se quede ahora A un lado Aquí a fuego lento Y dando vueltas y vueltas La textura se va haciendo También por dentro Por más delgada que sea Y ahora se ve muy delgadita Pero igual por más delgada que sea Está cocinando por dentro Y como ven Pues no hay Un rastro de aceite Y más o menos Que estoy cocinándolo Con aceite de oliva Yo creo que la fechuga ya está Estoy haciendo el resto Que me queda aquí todavía Pero quería enseñarles Como lo hago en la sartén Que con muy poco aceite Por lo general Río en la última Tanda De fechugas Estoy haciendo a la sartén Imitando la planta Bien Este ya está listo Le pago el fuego Y lo vemos En el resto de pechugas Y aquí pues Pollo al ajillo Pechuga de pollo Al ajillo Si fuera pierna La abrimos Un poco Hasta llegar al hueso Y Iríamos Tapando La sartén Para que se cocine Por dentro Para el canal La cocina de José López Y en el YouTube Pechuga De pollo A la sartén Porque no he utilizado Una plancha